La polémica por la promoción y la venta de las maquinitas para el cuidado de la piel que prometen grandes ganancias de dinero, se instaló esta semana en los medios. Uno de los famosos que criticó este negocio, fue Jorge Real. El conductor, desde sus redes sociales, compartió un mensaje refiriéndose a las famosas que promocionaban este producto en la web. Se justifican diciendo que ellas no compraron las máquinas de Nuskin. Y no campeona, la guita se la sacan a tus seguidores. Son parte de la estafa. ¿Les van a seguir creyendo? Fue uno de los tweets que publicó Real en su cuenta de Twitter. Luego, Jorge habló sobre la publicidad que su hija Morena le hizo este aparato. Pero, acá está explicado cómo funcionan estos chantas y la importancia de los famosos en esta estafa a la gente. ¿Alguna vez me llevó a una fuerte pelea con mi hija por este tema? Ofrecen dinero fácil. ¿Y qué famoso no se tienta con algo que no conlleve laburar? Después, en una de las últimas emisiones de su programa Intrusos, el presentador volvió a criticar a aquellas figuras públicas que promocionan este producto y contó la experiencia con su hija. Yo he tenido peleas con mi hija Morena, ustedes lo saben. De esas, se prende en todas. Pero tiene 20 años. Cuando me enteré lo de Nuskin tuve una pelea grande y le expliqué lo que era. Porque hay que explicarles, reveló el periodista. En un momento, uno de los panelistas de su ciclo, Adrián Payares, le comentó. Uno viene escuchando este sistema de ventas que es casi un lavado de cerebro. Ante este comentario, Jorge aseguró, es un lavado de cerebro. Yo lo vi, a mí no me lo contó nadie y te dicen no, pero no sabes, gano plata. ¿Qué plata ganas? Luego, Payares volvió a referirse a las estafas piramidales. Hay gente peligrosa. Entonces, Rial, firme en su postura, lanzó. Lo conozco, lo vi, hablé con mis abogados en su momento, les pedí que me cuenten y me dijeron salir de ahí ya. Lo conozco, lo vi, hablé con mis abogados en su momento, les pedí que me cuenten y me dijeron salir de ahí. Lo conozco, lo vi, hablé con mis abogados en su momento. Lo conozco, lo vi, hablé con mis abogados en su momento.